Muy buenas a todos, desde HapnubisGamer de Orden nos encontramos en un nuevo vídeo del Sombras de Guerra Estamos en la siguiente misión que se llama la arena, que pone El enemigo se ha reunido en la arena y el rey blujo lanza un desafío a la aparición Vamos a iniciarla, a ver qué es lo que pasa Nadie ha visto a tu padre desde la última batalla, mis hombres lo están buscando Qué nueva diablura es esta El mismísimo rey blujo viene a negociar La espada de mi padre Mis orcos vienen a vuestro general Enviad a un taraz de la Puerta Negra Para que fuera a manos de mi campeón Tras su derrota, vuestro líder regresará Si os negáis todo lo que es carne sufrirá Vengo a por ti, Tarion de Gondor ¿Comprendes que...? ¿Que los Uruks no conocen la piedad? ¿Que puede que mi padre ya esté muerto? Ignora sus provocaciones, no debemos permitir... A los Uruks les encanta el espectáculo Si los distraemos en la arena podríamos colarnos en su campamento y buscar a mi padre ¿Puedo pedirte esto? Les daré un espectáculo no olvidable Bueno, 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 bueno Intenta no matarlo, muy rápido Nos toca hacer de... De cebo En la arena con todo lleno de orcos Bah, es que me los puedo reventar en cualquier momento a todos Acojo a todos estos, a los trolls y a todos y vamos Los paso por los forros Venga, a ver, ¿qué es la mierda del campeón? Bueno, nivel 8 ¿Pero qué es esto? Esto es un insulto hacia mi persona Mis habilidades de lucha, tío Vale, a voltear al ataque de distancias Queda temporalmente confuso cuando se le pasa la rabia Vale Coño, que viene más ¡Vamos! ¡Adiós! Vaya, este me acaba de dar Vamos, vamos Que te vas a llevar una paliza Pero vamos Que en tu pilla te la ha llevado Adiós, voy a este me ha dado No lo voy a matar tan pronto Porque si no Se acaba la gracia, ¿no? Tan pronto Está muertillo ya, ¿eh? Está muy muerto Me quiero matar yo antes de que muera por el fuego Venga ¡Bum, bum, bum! Venga, hasta luego, crack Bueno, bueno Desafiando a la muerte Voy a matar a flechazos por gracioso Venga, crack Hasta mañana, ¿eh? Ha batido de un tiro a la cabeza Madre mía Si es que de verdad Demasiado Idril necesita más tiempo ¿Quieres que desvail? Era una forma de hablar Venga, vamos a provocar ¡Entré en esta arena! ¡Para luchar contra el campeón de Sauron! Y aún sigo esperando Bueno Qué crack, tú Me recuerda muchísimo a Aragorn Te lo juro Este hombre Tanto la voz como la apariencia Me recuerda muchísimo a Aragorn Vale, a ver Vale, cuidado Vale, vamos a matar el rápido Hasta luego, crack Vamos a abrir esa jaulita Para que vengan los monstruos estos Y hagan algo Vamos, fuera Vale Venga Vamos Venga Uf Estás a puntito de morir, ¿eh? Se absorbo la salud En un momento Y te quito La vida Claro que sí Uf Miren varios, ¿eh? Vale Abrimos todas las jaulas Y que les den Vale Vale, a ver Vale, que sí Venga Que ya te mato Tranquilo Vale Si es que vas de A tomar por culo Tiro la cabeza Ay, he fallado Vale Ay, me ha dado, tío Qué pena Vamos Vamos, te congelo Y te mato Venga, ya está Vale Vale, venga Vamos Perfecto Perfecto Vale Vamos A ver, había más Aquí, sí Vale Viene a por mí El maldito perro, tío Deliberado ¿Sabes? Cabrón Un poquito de vida Gracias Un poquito más Vale, fuera Perfecto Ahora, pero si le da la X Tío Venga, crack Vale, ya estás Estás, estás muertísimo No, tío Qué pesado Deja de interrumpirme Cuando ataco así Vale, perfecto Usak El tanque está muerto Era nivel 4 Tampoco era nada Aquí ¿Ya está? No, viene otro Un nivel 13 Uh, con Armas Con veneno Pero bueno Ay, perdón Vale A ver Es Pasto de bestias Miedo a la brutalidad Vulnerable Teca de distancias Ejecuciones Y daño por explosiones Vale No hay nadie más Hola Me he bloqueado El salto Adiós Ala, 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 ala Vamos Vamos, vamos, vamos Vida, 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 vida Vamos a coger más Aunque ya tengo toda Me parece Creo que sí Pero vamos Vale 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 Vamos a dispararle desde aquí Con las flechas Nos hemos quedado sin ellas Y le hago ataques a Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Hay fuego Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, no puedo disparar Qué pena, eh A ver Vamos a saltar para allá A ver Flechita ¿Dónde hay? Ahí Vamos a cogerlo Y te mato ¿Qué? ¿Que me coja desde arriba, tú? Vale Vale, me va a intentar matar Pero Ni de coña Vamos a correr un poquito A ver Algún orco ahí Corre mazo, tú Vale Vamos a dar una vueltecita Ay, mierda Me bloqueaba el salto No me acordaba Ay, otra vez, tío Por allá, ¿no? No salte Vale, espérate Vamos a hacer una cosa Aquí viene una explosión, ¿verdad? Vamos a A utilizarla Vale, disparo en la cabeza Vamos a ver A ver si viene Vamos, ven para acá Pa' petón Perfecto Y hemos quemado a todos Es el momento Ahora, me ha dado Tú ¿Dónde está? ¡Buf! Menos mal Que me ha bloqueado el salto ¡No! Vale, mierda Nos hemos recuperado Vale No Me ha envenenado, tío No me jodas, tío Vale, chicos Estamos aquí Vale, vamos a sacar a todos A todas las fieras Vale, bien Hemos sacado a varias Pero primer enfrentamiento En Udûn Parece muy lejano Y fíjate ahora Montones de ojos pendientes De nuestra pelea Solo con eso Ya se siente un Escalofrío de emoción ¿A que sí? Si tú lo dices Ay, me bloquea Es verdad, tío Vale Le damos Le damos Ay, vaya hostia Me ha dado, tú Vale Vamos a coger a flechas Vale Vale No sé por qué se me ilumina eso Vale Le doy, le doy Vamos a coger a flechas Vamos Eres mío, eres mío Vamos Ejecuta Ejecútale Sí señor No, no ha muerto, tío No me lo puedo creer Tenía unas ganas tremendas De matarte Pero mi sed Por tu sangre No era comparable A la tuya Por la mía Vale Sí señor Muerto Claro que sí A la que te den Por fin Es la segunda vez Que lo intento, chicos La primera ya la habéis visto Está siendo muy rápida No entiendo por qué Antes me costó tanto Y esta vez no me costó nada Me imagino que he sido por el Wargo Yo he cumplido Mi parte del trato Y tu campeón Ha cumplido la suya Por combatir A esta escoria enemiga El señor oscuro Prometió misericordia Ahora veis Al señor de la luz Yo no hago tal oferta Corred 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 con vuestro amo Y dadle este mensaje Voy a por él Juego a paliza La paliza le hemos dado ¿No? Y ahora Todos salen corriendo Perdón Vale, chicos Misión terminada La arena Vamos a mejorar A nuestro protagonista A Talion A ver Que podemos mejorar Podemos coger Esto mola bastante La verdad Tiro potente A ver Montura Vamos a coger Tiro potente Que es con Pulse R1 Para realizar un tiro Explosivo Esto es demasiado 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 Llamativo Como para no cogerlo Vale A ver Inventario Teníamos algo por aquí Vale 14 Lo cogemos Arco Nada Armadura Nivel 16 Legendaria Vamos a cogerla Nos la ponemos Uf Está muy guapa Y vamos a Continuar Esperemos que Idril Haya encontrado a su padre Lo único que importa Es el palantir No puede caer En manos del rey brujo Vale A ver No, no me deja A lo mejor no me deja tan Vale Vamos a abrir el menú Y vamos a ir A ver Donde está La misión principal Aquí Vamos a activarla Que es hablar con Uy, aquí hay una batalla Vamos a matar a este Porque sí Uy, este se parecía Kratos Tú Bueno Nos vamos ya Que ya hay muchos Gondorianos Por esta zona Vale Vamos Vamos rápido Vamos para allá Venga, vamos A ver No te caigas Uf Vale Vale Vamos para allá Vamos a escalar esto Vamos a darle Chicha Vamos a darle Rápido A ver Menos mal que tenemos A Estos poderes Para poder escalar Porque si no Madre mía Chaval A ver A ver Vale Vale No tengo que estar aquí Con estar aquí abajo Me vale Perfecto Vamos para allá A ver Me imagino que Habrán visto lo de Mi espectro Y me preguntarán Por él Seguramente Vale Iniciamos Chicos A ver Antes del alba El general Castamir Ha sido capturado Por las fuerzas Del rey brujo Acompaña a Idril Para salvar a tu padre A ver Pero en teoría Ya la habían salvado ¿No? O sea Es decir Yo era un cebo Para que los Gondorianos Le salvasen Madre mía Es que no saben hacer nada Solos El caudillo Tiene a mi padre En su campamento Pero nos descubrieron Antes de poder rescatarlo Varanor Quiere atacar Al amanecer Con un pequeño Escuadrón Pero tú Quieres volver Ahora Sola Si lo haces Será un suicidio Si espero al alba Mi padre estará muerto No estoy diciendo Que no vayas Simplemente Que no vayas sola Los Uruks Que capturamos En invierno Hablan de una aparición Mitad hombre Mitad espectro Un demonio ¿Y tú qué crees? Ayudaría A tenerlo Con nosotros Vale Vale Pues vamos allá Me tengo que colar Y supongo que será En forma de sigilo Vale Vale Vamos Perfecto Vale Hay más Soldados Si Vale Mierda Tío Nos han pillado Me quemo Tío No me lo puedo creer Vale Vamos a liberarle Vea Vaya bug Estoy en deuda Montaraz Una buena espada Y ganas de actuar No hace falta nada más A ver Quien ríe entonces Vale Vamos a matar a este Creí haber escuchado algo Venga Vamos Ven 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 pequeñín Vale Ahora Encima se caen las plantas Perfecto Vale Que viene A ver Viene para acá Vamos Ven 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 Y te vienes Para aquí Vale Vamos a liberar A estos dos soldados Vale Perfecto Otro más Y otro más Perfecto Gracias Pensé que íbamos a morir Otro menos Vamos 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 Perfecto Tienes que matar a ese tú Vale Perfecto Yo voy liberando a estos Vale Otro más Faltan cuatro Faltan tres Muchas gracias Es la muerte Encantada Ologs también Ologs también Pues no será un hombre Estamos cerca Lo sé Joder Cuidado Vale Este es mi también Vale Perfecto Vamos a liberar a este Venga coño Joder Vale Vale Bien Vamos Muerto Perfecto Este está muerto El de ahí arriba Hala Tiro la cabeza Y estos no se han enterado Así que perfecto Vale Vale Le ejecuto Y le quito la vida Claro que sí señor Vale Muy bien Vamos a rescatar a los últimos dos que quedan La mujer esta también podía rescatar a alguno ¿No? Ya que no hay nadie O sea A ver si lo hace Venga ¿Lo va a hacer? Sí señor Lo va a hacer Han llevado al general A la tienda del caudillo Volved a mina Sítil El montaraz y yo Buscaremos al general Idril Hay que despejar el campamento Antes de ir a por Castaner Pues démonos prisa Vale Vale Vamos a por el que queda allí ¿No? A los guardias del campamento Vamos a encontrar Idril Prepárate Vale 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 A cascarla Campeón Vamos a coger esto Vale Esto es lo de una misión secundaria Chicos La cogemos igualmente Es como un bastón Vale Lo vamos a quitar Porque no Es plan de ponerlo ahora Vale Vale Ya estamos La justicia Tú no vas a ningún sitio General Padre Idril No deberías haber venido aquí Vengo a por ti No quería esto Ni para ti Ni para nadie Hay cosas que no se pueden elegir Es el traidor Tío Seguro Eres digna hija De tu madre Vamos Los refuerzos Llegarán dentro de poco Y a mi ni me dice nada Sino un martillo Que golpea Al clavo orgulloso Rápido Antes de que vengan más Padre Yo Rápido Vale 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 Vamos 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 A ver Este es mío Vale Perfecto Nuevo objetivo Llega a la ciudad Vale Vale Vamos Vale Vamos, vamos, vamos Ha salido mal la parte sigilosa De esta Vamos Vale, nuevo objetivo Regresame a Sicil, no hay enemigos parece Vamos, voy a coger esto Me quedan dos flechas solo O sea, me faltan dos flechas Por coger Vale, ya está La verdad es que estamos en esta baja A lo mejor aparece directamente de aquí Nos va a ver el hombre este seguro General, la piedra evidente Puedo usarla para... Está salvo donde está Los ejércitos de Gondor Llegarán muy pronto Estás bien Perfecto Ven Llevamos semanas esperando a Gondor Nadie ha venido ¿Seguro que puedes usar la piedra para derrotarlos? Sí Pues entonces la encontraré Vale, pues nos va a ayudar a encontrarle el Palantir O la Palantir Y chicos, hasta aquí llega la misión Misión cumplida antes del alba Revancha ya disponible Vale 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 chicos Vamos a dejar aquí el capítulo Espero que os haya gustado Si es así Manita arriba Like Suscribiros al canal Si no lo estáis Compartidlo con todos vuestros amigos Si les gustan este tipo de juegos O el Señor de los Anillos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós